¡Vamos, Capito! A piloto, un poquito, pero no se devuelva tanto, listo, piloto, un poquito a copiloto, enderece, ahí puede ponerle el bloqueo trasero a ver qué pasa, ¿lo tiene puesto? Listo, entonces para atrás, Daniel, mándese bien pegado a este lado, entonces, un poquito más a copiloto, o sea, devuélvase un metro y a copiloto, ahí deténgase, a copiloto, ¡No la suelte! ¡Subió! Indíquele usted a su papá, indíquele usted a su papá, ¿Tiene la puerta abierta? Vamos a subir un poquito más hacia copiloto, entonces, un metro para atrás, dirección a piloto, ¡Vamos! 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 Gracias. 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 Una fotito desde atrás. Se desbarató el carro. Las exploradoras. Para que se vea chévere esa baña. Eso. Muy bien. Gracias. 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 Y si no me salió el video. Gracias.